¿Cuál es el resultado? Y obviamente que no nos gustaría más, pero sabemos la situación en la que nos encontramos. Es un punto que tenemos que valorar y bueno, desafirmar ahora de local. Necesitamos sumar, creo que hoy hicimos bien. Un partido duro, que se jugó como se tenía que jugar, me parece. ¿Toma mayor relevancia el partido del sábado con este empate? Son todos los partidos relevantes. El sábado de local tenemos que volver a demostrar esta actitud. Creo que tuvimos situaciones para poder hacer la diferencia. Es verdad que yo también, pero bueno, ya va a cambiar un poquito esa cuotita de suerte. La tenemos que ir a buscar. Y bueno, el sábado es otra final más de las cinco que tenemos por delante. Gracias. 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 Gracias.